El día de hoy vamos a ver con cuántos coches de juguete podemos mover un carro tamaño real, ¿sí? ¡Vamos a mover un Tesla! Uno más, yo creo que uno más, uno más. Quinto intento. Para poder jalar el tractor a ver con cuántos coches se necesita. A ver, tres, una, dos. Miren, el vehículo es un Tesla Y Performance y el vehículo pesa cerca de dos toneladas, 200 kilos. ¿Vamos a subirnos para que sea un quemón? Compare, compare. Adelante, adelante. ¡Ah, está bien bonito, eh! Es la primera vez que tengo la oportunidad de subirme a un Tesla, ¿eh? ¡Wow! Mienten hacia su pantallota. ¿Listo? Justo, a ver. ¡Miren! ¿Está en la cámara se sintió? Todos estos coches que están aquí van a tratar de jalar el Tesla. Es una misión difícil, pero yo siento que sí se puede lograr. Aparte, tenemos los carros bien cargaditos, con un buen de pila. Hay unos que tienen más huevos que otros, ¿eh? Entonces, vamos a echarle galleta. Para poder hacer esta maniobra, se consiguió un tubo de acero y se la amarró cuerda de paracaídas. Esto es demasiado resistente. Y así, uno a uno, vamos a estar amarrando los carros y en equipo vamos a arrastrar el coche. Miren, la tarea no es nada fácil. Se tienen que jalar dos toneladas. Es demasiado peso. ¡Guachem! Para hacer esta misión, venimos con los expertos. Quiero presentarles al buen Charlie. ¿Qué tal, Yolay? ¿Quién es parte del Club RC Gear, verdad? Somos un club enfocado en el RC Crawler principalmente, que es una categoría de cochecitos escala 1.10. Más que nada, 4x4. Esto es que, pues, van bloqueados de sus cuatro ruedas. Digo, igual también se pueden desbloquear como un auto real. ¿Ustedes cómo, con cuántos carros creen que se puede jalar el Tesla? Mira, hay dos escalas de Crawler. El que es escala 1 a 6, en el cual creemos, con dos carros de esos podríamos jalarlos. Pero si nos vamos a la escala 1 a 10, que es la más común, tal vez entre 8 y 10 carros sean los indicados para poder mover el Tesla. Miren, ahorita estamos en una pista para aviones, pero aviones tamaño es caro, ¿cierto? Es correcto. Aquí estamos en el CAG. Es el Club de Amigos de Aviación de Jalisco. El cual es uno de los clubes más grandes en México. ¿Crees que sí se logre? Sí, sí se va a lograr. Ahorita el coche está neutral, ¿verdad? Ahí está neutral. Y fíjense, el camino está muy parejito. No se va para enfrente ni para atrás. Está bien nivelado. Lo vamos a conectar desde acá hasta aquí en el coche. A ver. Este es un nudo que cuando tira el carrito se aprieta más. Ok, primera prueba. Lo vamos a intentar solo con un coche. ¿Están listos? En 3, 2, 1. Gracias por participar. Ese es el grito, güey. Fue fallido. Ahora vamos a intentarlo con más cochecitos, ¿no? Obviamente está bien cabrón moverlo con un solo coche. Ahora vamos a intentarlo con cuatro cochezones. Para que vean que no hay truco, fíjense. Si es difícil para una persona, imagínense, para el ricochete G4. Nadie la va a manipular por dentro, ¿eh? Está da soldado, ¿eh? Nadie la está manipulando, miren. Muy bien, ahora tenemos cinco coches radiocontrol bien poderosos para poder jalar a la Tesla. ¿Están listos? A la de 3. 1, 2, 3. Misión fallida. El coche no se pudo mover nada. Ni un pelito se movió el Tesla. Pero no se me preocupen. Ahora es turno de subirle la intensidad. Ahora vamos a pasar con coches aún más pro. Por ejemplo, este, ¿no, mi charly? Correcto, este es un crawler de competencia. Es una categoría ya más profesional porque tienen ya piezas, por ejemplo, fibra de carbono, chasis de centro de gravedad bajo y piezas ya, por ejemplo, en bronce como estas que son doraditas. Son para darle pesos en donde deben de ir y así hacerlo un poco más capaz del carrito. Ahora sí, amigos, tenemos los ocho coches listos. Para que puedan jalar a la Tesla. ¿Será que lo puedan lograr? Averigüemoslo. ¿Cómo ven? ¿Creen que sí lo pueden arrastrar? Claro que sí. Antes de que le den, no hay nadie. Y el coche está totalmente apagado, ¿eh? No hay nadie. No va a haber cortes para que no vaya a ver ningún turruco. ¿Están listos? Va. 3, 2, 1. Ahí está. ¡Oh, lo está jajando! Esto se va. Ah, esto se salió con todo. Sí. No, guay, chicas. ¿Están haciendo pomada en sumis, eh? Ah, casi se lo anda llevando. Ahí está, amigos. Sí, se pudo con ocho vehículos. Casi hasta los anda atropellando. A ver, vamos a ver la repetición. ¡Oh, lo está jajando! Casi se los anda llevando, ¿no? ¿Pero qué le pasó el jauler? No, no sé nada. Es que se vino la Tesla y yo salvé el jauler, güey. Yo vi por el jauler, güey. Esa sumis ya vale 6,000 baros. Muy bien. Cuarto intento. Ahora tenemos 11 vehículos. ¿Podrán mover las Tesla? Equipo, RSI Gear. ¿Están listos? Sí. En 3, 2, 1. Lo estamos, lo estamos, lo estamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Un poquito, un poquito. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Miren, estamos viendo, estamos viendo, miren. Miren, ahí está, estamos viendo. Dale, dale. Ahí está, ahí está. Estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo. Hay que acomodar los hilos, güey. Se movió un poquito, pero poquito. Yo creo que con otro coche igual es 100. Uno más, yo creo que uno más. Uno más. Quinto intento. ¿Están listos? Va. Aquí ya están listos. Una, dos y tres. Vamos, ahí está la Tesla. Poquito, poquito, vamos a hacer otra nota. Vámonos. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Miren, la Tesla ya está moviendo. Y miren, miren, miren. Vamos, vamos. Ahí está, ahí está, misión cumplida, ahí se frena, ahí se frena, ahí se frena, se logró, se logró, felicidades, 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 11 vehículos arriba de esta cabaretita, han logrado mover un vehículo de aproximadamente 2 toneladas, que es la Tesla White Performance, un aplauso. Ahora es turno de las máquinas versus los humanos, el buen Cesarín se va a rifar, se va a aventar un tiro contra los 18 coches, él va a estar jalando en esta parte y los 18 coches van a estar aquí empujándolo. ¿Cómo ves mi Cesar? ¿Cuánto pesas? 100 kilos, más o menos, ahí se puede. Está mamado del Cesar, entonces va a ser un buen tiro, si las máquinas o los humanos. Vale, ¿están listos? Ustedes cuando quieran, ¿eh? Una, dos, tres. Venga Cesar, rígote. ¡Rígote por nosotros! ¡Vámonos mi Cesar, rígote! ¡Ya, ya, ya, ya! No manche, ¿cómo lo sentiste mi Cesar? Estaba más un eso que un tractor. Miren el tubo ya como quedó, ahora va a ser de modo trineo, si los humanos o las máquinas. ¡Vá, mis Cesar, ya! ¿Listo? ¡Una, dos, tres! Están cabrones las máquinas, ¿eh? Están cabronas. Muchos dientes para un solo peso. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué tránsito! Ahí déjalo, ahí déjalo, ¿cuándo vuelen? ¡Vuelen! Ahora ya se ha tenido hasta un tractor, para poder jalar el tractor, a ver con cuántos coches se necesita. Déjeme cuánto pesa el tractor. ¡Tres toneladas! ¡Tres toneladas! ¡Oye, mi Charlie! ¿Y cómo ves? ¿Crees que los cochitos puedan mover ese tractor? Claro que sí, todo es posible, metiendo un poquito más de carritos, pero claro que se puede. Y fíjense, pesa un poquito más porque las llantas tienen agua, se aumenta su pesaje. ¿Quién sabe si se logre? Pero no se agüiten de limón, se va a lograr. Miren, si nada más dos personas se les dificulta mover un tractor, ahora imagínense esos cachecitos. ¿Miren así? Sí. Sí está pesadón, oiga. Yo le calculo tres toneladas y cachito. Fácil. Vale, ¿listos? ¡Séle! 18 vehículos para mover el tractor. 3,000 kilos versus 18 carritos 4x4 off-road. A ver, tres, una, dos, tres. Vemos, ¿está él? ¡Oh! ¡Se lo están moviendo! ¡Sí, se lo están moviendo! ¡Están moviendo! ¡Ahí va! ¡Aja! ¡Ah! ¡Alo! ¡Alo! ¡Bravo! ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Huevo! ¡Bravo! ¡Eso! ¿Qué pasó? Eso, eso. ¡Sí, cómo sacó! ¡Sí! ¡Felicidades, mi jefe! Se logró, pero está bien. ¡Felicidades, jefe! ¡Felicidades, jefe! ¡Felicidades, jefe! ¡Felicidades! ¡Así se pudo, July! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades, güero! ¡Felicidades, güero! Siempre como quedó en los vehículos. Unos se los llevaron otros, pero se logró. ¡Felicidades a todos! ¡Un aplauso para RC Gear! ¡Bravo! ¡Felicidades, güero! ¡Bravo, bravo! Hasta la Tesla se tira pegado y bien. ¡Ja, ja, sí es cierto! Con diarrea. ¡Ah, chingado! Y miren, el piloto es el lado. Sé que te gusta porque tú eres una madre.